¿Alcohol enjejez te pusiste? ¿Y para qué pasa? Ah no, contagiada a la gente ¡Ay mi madre! Mentira, mentira, mentira ¿Cómo siempre me da la ventaja? Dígate tengo masajeras con la payasera de la rueda Dígame Ya está ella No me ha dicho el primer tiki y es que tarde que... ¿Vos me das risa? No sé A propósito que ya lo haces No, no No, no, no Necesito algo para abandicarme Entretando Ella no sabe Con el álbum de fotocombia Dale, pero no me puedo abandicar con nada Con tu diploma Me hace el ruido horrible Pero rubio de ella en todo lado ¿Cómo lo da? Como con un ambiente indomable Mirar libros mío, está bien Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video Hoy con un invitado especial Estamos muy contentos de poder grabar este video tan esperado Pero antes de empezar con el video Te quiero decir que Dejes tu comentario, que si te gusta realmente el video Le des un like Un like Y que no te olvides de suscribirte al canal Para que cuando subamos más contenido Seas el primero que lo veas Así que nada, vamos a empezar con el video Bueno familia, vamos a contarles Así de manera espontánea No planeamos ni escribimos nada Ok Pero vamos a tratar de contarles Pero me toca una parte a mi para contar ¿Seguro que tú no me sentaste aquí al lado de tuyo para contar todo tú? No, 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 no De hecho puedes empezar Dario ¿Por dónde empezamos? ¿Por cómo nos conocimos? Primera pregunta que todo el mundo quiere saber ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno señores, yo andaba en mi ministerio internacional Por ahí viajando por las naciones de la tierra Y yo estaba seguro que no estaba enfocado en mirar a nadie por el momento Hasta que llegué a la iglesia de esta hermosa joven que ustedes ven aquí Si ella no me enamora yo no la miro Mentira No, ella no me enamora ¿Qué? Tú no me estás escuchando lo que yo te decía No, cuando yo llegué a su iglesia Que me llevó la persona que me estaba coordinando para ese entonces Eh, un viejo amigo Yo inmediatamente supe que la muchacha que estaba ahí cantando Eh, tenía que ver algo con mi destino Y me flechó De una vez ella no me dijo nada Yo solamente la vi En ese momento yo no estaba segura si ella me había visto a mí Yo solamente la vi por dentro Comenzó a pasar un sinnúmero de cosas ahí Y yo dije bueno Y hablé con Dios Y le dije Señor si tú me das a alguien así Te prometo que ya no te pido más en esa área No pongo más demanda en esa área Esto era lo que tu hijo andaba buscando O sea que ya todos saben quién se enamoró de quién Jajaja Jajaja Bueno si yo también Di tu verdad Di tu verdad Yo también recuerdo ese día Eh, yo estaba Cuando tu chocolate entró Exacto Fue así La iglesia Yo estaba cantando en la plataforma Y él estaba en la oficina Que claramente tenía un ventanal Donde él podía ver para este lado si corría la cortina Y yo estaba cantando y yo veía que él Corría la cortina En varias ocasiones corría la cortina Para ver quién estaba cantando O sea que desde arriba Desde la oficina Yo abría la cortina Para ver cómo iba el culto No, no Él iba a ver me quería ver Jajaja Yo no sabía que era tú que estaba ahí Bueno Ahora en esa curiosidad Que fui a mirar Y yo dije wow No se me tiene nervios A grabar este video Nunca me pongo nerviosa Pero tú de lejos no me estaba viendo a mí No hablo de tu lejos Yo veo un pedazo negro Madre perdónala Recibe Jajaja Usted no está con el enviado de Dios Espere ma Vamos en serio Ok Entonces Eh, después de ese día Me acuerdo que él predicó Dios lo usó poderosamente Nos dio palabra profética A mi mamá, a mi papá A mi hermana, a mi hermana, a mi hermana A mi hermana y a mí A los siete Nos dio una palabra direccionada por Dios Y eso nos impactó muchísimo A mi me dio una palabra Que hasta el día de hoy me acuerdo Me dijo que estaba embarazada de un sueño Y él no me conocía Y yo tenía un sueño Y me dijo ibas a darlo a luz Y en nueve meses Ese sueño que yo tenía Se cumplió Que fue que abrimos en la iglesia Una sección que yo dirigía Que era el tabernáculo Un momento solo de adoración Que eran los lunes Ay, yo pensé que el sueño era yo Que se te estaba cumpliendo ahí mismo Ay, pobre Se están quedando Esa foto Esa foto Se me ponía por ahí el que pegaba Bueno Y voy a... Voy a ir poniéndole exactamente fotos Para que vean Pero... A mi me marcó Su ministerio Claramente Y yo dije Ah, está lindo el negro Está lindo Pero me fui a mi casa Me acuerdo que hablamos en la oficina Y yo como que lo miraba Pero yo le tenía un respeto del profeta Yo ni loca Claro Yo ni loca le decía Ay, qué lindo No Con respeto Lo salgó con la mano Pero... Estaba lindo Y nada Y nada Nos fuimos a nuestra casa Y al otro día Mi mamá no tuvo mejor idea Mami te amo No tuvo mejor idea Que decir Vamos a invitar al profeta A comer a casa Al otro día Estaba tranquilo Porque me invitaron Exactamente Y esto fue el domingo Entonces el lunes Él va a mi casa Con un grupo más de gente Que estaban ahí Y nada Ahí cenamos Me acuerdo que Él me miraba muchísimo Yo lo miraba a él Pero estábamos como En puntas separadas Había mucha gente en mi casa Y él estaba en la punta Yo en otra Como que no pudimos hablar ese día Pero sí recuerdo Que él habló mucho con mi papá Y yo me acuerdo Que algo que me llamó la atención Y lo que me gustó Y me gusta hasta el día de Michael Es cómo le brillan los ojos Cuando él habla O cuando él le Más que nada Cuando habla de Dios Porque me acuerdo Que estaba hablando él Con mi papá Acerca de la revelación Y bla 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 Y yo lo miraba a él Cómo le brillaban los ojitos Y eso lo hace muy bien Bueno ese día también A mí me gustó Algo de Nadia Y es que Ahí yo pude ver El respeto Y el nivel de honra Que ella tenía Hacia sus padres Y el modelo de matrimonio Que le modelaron Sus padres Y cuando yo vi Esa conjugación de principios Y de valores En ese lugar manifestado Ella Cómo hablaba Los temas Que hablaba su padre Lo honraba Lo respetaba Pero el papá comenzaba A hablar ciertos puntos Que a los jóvenes No le llamaban atención Ella lo miraba Con tanto interés Todo eso Y yo supe Que era lo que andaba buscando Porque yo dije Si honra a su papá Si modela el ejemplo Que le han modelado Sus padres Y si le llama la atención La labor Que hace su padre Que es un gran pastor En Argentina Entonces yo dije Ella es la indicada Porque también Va a respetarme a mí Va a respetar lo que yo hago Es estar en el ministerio Y vamos a tener un matrimonio excelente Y eso fue una de las confirmaciones Que yo necesitaba Para... Para rendirme En pos de todo ese debate Ok Luego de eso Lamentablemente Acá el señor se fue Pero... No nos compartimos Whatsapp Pero en ese tiempo Él Con la cara que él tiene Usaba Snapchat Así como lo ven Y yo Usaba Snapchat Usaba Snapchat No, pero vos no sos tanto de él El Snapchat era como más efecto Y filtro Y él como que... Ustedes saben que él es más serio En ese sentido Pero... Él me dijo Ay, agregame Snapchat Que como era Era arroba Jack Michael Igual que tu Instagram Me acuerdo No me acuerdo Porque hace mucho que ya no... Fue hace 4 años Ah, perdón, vamos a dar fecha Yo lo conocí a él El 10... Perdón El 9 De Julio No, perdón El 10 De Julio Ay, que vergüenza El 10 de Julio Del 2016 El 10 de Julio Del 2016 Hace casi 4 años Lo conocí Eh... Bueno, pasó eso Que les contamos Y luego Nos intercambiamos Snapchat Y no nos vimos Por... Lo que quedó de Julio Agosto Septiembre Pero en octubre Nosotros en nuestra iglesia Allá en Argentina Tenemos un congreso anual Que se hace todos los meses de octubre Todos los meses El mes de octubre Eh... Y mi papá Como les digo Quedó tan sorprendido Con la palabra Que nos dio a la familia Al ministerio, etcétera Que dijo Vamos a traerlo A Jack Michael Desde República Dominicana Y yo dije Nooo En serio papi Y el me dijo Si, sentí de Dios de traerlo, etcétera Sintió bien de Dios Y lo trajo Entonces El me acuerdo que Se quedó en mi casa Yo no se como accedió Porque el siempre Eh... Cuando va a una iglesia Más que nada En otro país El se quedó En hotel ¿Por qué aceptaste? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué accedió? ¡Por Dios! Él accedió a quedarse en la casa Ahora bien, cabe destacar Que en ese lapso Que tú has estado contando Cuando nos despedimos la primera vez No quedamos con una expectativa De volvernos a ver Ni siquiera No, era como Ay, se fue profeta Ya Un agrado, una atracción Y nada Eh... No hablamos dos o tres veces Y ya Eh... Otra vez yo intenté hablarle Pero ella no estaba en eso De seguir hablando Entonces yo dije Bueno, vamos a dejar eso así ¿Quién? Pero... Cuando su papá me metió la segunda vez A los tres meses Ahí hubo para mí una segunda confirmación Porque yo tiraba unos carcos Yo decía O sea, de República Dominicana Argentina Un pasaje a mil dólares Mil quinientos dólares Pagado por mí Si yo me meto en algún noviazgo En el caso de ella acceder A decirme que sí Era... El resultado de esa ecuación Era... La banca rota total O sea, yo decía Si voy tres veces en un mes Y el pasaje me salió a mil dólares Son mil quinientos ¿Entiendes? Pero si el pasaje salió a dos mil dólares En temporada alta A mil quinientos ya En un año En el lapso de un año Yo voy a estar gastando Un dinero Que yo dije Bueno, eso sin regalar flores Eso sin... Sin invitarla a cenar Eso es... Sin ser un caballero, señores Entonces yo dije No, quizás fue un momento de emoción Ella es linda Cualquier... Cualquier hombre la va a ver así Tiene gracia Eh... Quizás yo me emocioné Pero cuando fui la segunda vez Ya yo le dije Señor, si esto es de ti Entonces yo te pido, padre Que... Tú proveas los recursos Los medios No sé de qué forma De que nuestros escenarios Eh... Sigan... Eh... Coincidiendo Y sucede que... Para ese tiempo en Argentina Me invitaron hasta seis veces en un año Sí, pero para Porque... Antes de eso De que a él lo inviten seis veces en un año Retrocediendo un poco más Eh... Yo lo vi ese octubre Me acuerdo que él predicó en el congreso Me acuerdo el primer piropo No sé... ¿Le dice un piropo acá dominicano? Yo tení piropo ¿Piropo se le dice? Sí, piropo Me dio un piropo Porque él se quedó en mi casa Claramente él estaba abajo Y todas nuestras habitaciones estaban arriba Pero... Nos cruzábamos Durmía todo perrito Él dormía con... Todo Todo Y me acuerdo que un día yo bajé El congreso era el sábado Y el viernes igual teníamos reunión Y yo me fui a cambiar arriba para... Me acuerdo con fecha todo Ese viernes Y bajé con un vestido naranja Y un saquito negro, ¿te acuerdas? ¿Y qué te dirías? Y cuando yo bajé de la escalera me dijo Wow, qué hermosa que estás Yo... Sí, él Dios mío Él me dijo así Y yo me puse roja Porque él nunca me había dicho nada No éramos novios Nada, nada Y yo... Ay... Y me fui súper feliz a la iglesia Porque ese día me había dicho eso Al otro día fue al congreso Y terminaba el congreso Terminó a las 6, 7 de la tarde Y él se tenía que ir A otra casa Porque... Nada... Porque... Se tenía que ir Y ahí... Otra actividad Porque ese no era el único congreso Exacto Y... Nos abrazamos Por primera vez Y... Nada... Como que sentimos esa tristeza Como él contó Y... ¿Eso fue en la segunda vez que nos vimos? Claro que no Claro que no Claro que no El... Regrí seguido Eso no fue en la segunda vez que nos vimos Llegamos... Llegamos a tener dos... Como dos despedidas Sin que nada pase Ah, verdad Yo recuerdo que esa vez que pasó eso Yo había pasado de Uruguay Ah... Yo había pasado de Uruguay Que vergüenza que el hombre tenga que corregirme Cuando la mujer... Lo que pasó de Uruguay para Argentina Para complicar algo Pero eso sí ustedes Y ya en ese momento Yo no iba con ninguna... Expectativa No... No... Claro... Sí, pero... Ahí yo le iba con... Vos empezó a pelear Sí, pero después de ese octubre Pasó un año sin menos Que yo me fui a Europa ¿Te acordás? Y cuando volviste en ese octubre Vos viniste sin ninguna expectativa Porque por un año entero No habíamos hablado de otra verdad Usted estaba cotizando demasiado Y yo no estaba en eso Entonces, después de ese octubre Que... Ya teníamos Snapchat intercambiados Y hablábamos por Facebook No hablábamos tanto Era hola Saludos Ajá Después de eso No lo veo por un año No nos vimos De octubre a octubre No nos vimos De octubre del 2016 A octubre del 2017 No nos vimos Eh... Pero... Yo me acuerdo con ese lapso Viajé a Europa Eh... Tuvimos muchas cosas en la iglesia Estuvimos a full Y él Con el gran ministerio que tiene También estuvo a full Y... Resulta Que al otro octubre Como les dije todos los octubres Hay un congreso en mi iglesia Mi papá Vamos a etiquetar La robo Marga Marra Porque creo que todo fue su culpa Esto... Esto fue un amor de octubre en octubre De octubre en octubre Mi papá no tuvo mejor idea Que volver a decir Vamos a traer al congreso ¿Qué predicador? Pensemos, pensemos Vamos a darle a Dios ¿Qué predicador? Y todas... Nuestras manos señalaban acá Yo estaba tranquilo en mi casa Mi mamá le puse una señal Adiós Y él volvió Y cuando él volvió Eh... Nada ¿Qué pasó ahí? Me acuerdo que predicó en el congreso Etcétera Pero no se fue después del congreso Sino que se quedó dos días más en mi casa Se me invitó Exacto A tu casa Ah, sí Y bueno ¿Ahí qué sucedió? Ahí sucedió que cuando terminó el congreso Nos fuimos a comer A un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba ¿Denis? Sí, Denis ¿Denis no mi amor? Ah, no me acuerdo Era un lugar de hamburguesa Un lugar de hamburguesa Sí, no me acuerdo Bueno, fuimos Y... Nada, esa noche Volvimos de comer como a las 10 de la noche Esa noche había frío Y tú tenías frío Y yo te abrazé un poquito Ay, sí, él me abrazó Ay, sí Me acuerdo Y... Pero ese fue el viaje en el cual yo no estaba Yo no estaba en... No estábamos en enamorarnos No, no, no No nos vimos por un año Y si bien yo le había gustado Y él a mí me había gustado Ninguno de los dos estaba en nada Porque no nos habíamos visto en un año entero Y como que yo ni sabía que era de su vida Ni el de la mía Entonces no estábamos en plan de nada Solo sabíamos que había una conexión Pero ninguno de los dos había dicho nada hasta el momento Hasta que esa noche Se encendió el amor Porque terminó el congreso Nos fuimos a comer Volvimos Habíamos ido a comer con mi hermana Jenny Mi hermano Benja Los cuatro Y cuando volvimos Ah, no, Benja no fue Habíamos sido nosotros tres O Benja fue No me acuerdo Benja fue Y cuando volvimos a las diez de la noche Todos se frenaban y Michael me dice Yo le dije a Michael Que haga un té Porque él es fan del té O sea, no sé por qué Siendo dominicano Debería ser fan del café Y yo del mate Pero bueno A mí me debería gustar el mate Y me gusta el café Y a él le debería gustar el café Y le gusta el té No sé, un lío de nacionalidades Y como yo sabía que le gusta mucho el té Le digo que haga un té Y me dice que sí Nos sentamos Y no sé qué pasó Fue un lapso de tiempo que no sé qué pasó Pero ahí estábamos en la cocina Hablando de la vida O sea, él contándome su historia Yo le conté toda mi historia Desde que nací más o menos Hablando de la iglesia Hablando del ministerio De las cosas grandes Que Dios había hecho en la vida de cada uno Pero en fin Se había hecho tarde No nos dimos cuenta A la gente se había repartido Que lo retagan Exacto A la gente ahí arriba en la habitación Y nosotros dábamos la cocina Exacto, estábamos hablando En fin ¿Qué pasó? Terminamos de hablar Y lamentablemente al otro día Hubo un viejo amigo Que yo también tengo Lo tenía que venir a buscar Y ahí se iba Y la pregunta era ¿Cuándo nos íbamos a volver a ver? Porque había nacido una chispa Después de esa charla Larga charla Donde nos conectamos demasiado Lo vinieron a buscar Y ahí fue súper triste Porque yo dije Wow No No sé si la palabra enamorada Porque no lo conocía O sea, lo había visto un par de veces Habíamos hablado Pero algo me pasó O sea, yo dije Wow ¿Por qué se tiene que ir? Y fue triste Lo vinieron a buscar Y ahí empezó la historia Porque cuando él se fue Yo ya tenía su whatsapp Él me había pasado su whatsapp Y cuando él se va Ese día Yo le mando un ícono Que fue el ícono Que dio comienzo A toda la historia Esa carita triste La carita triste Te la voy a poner bien grande acá Esa carita triste Yo la envié Y de ahí fue ¿Qué pasa? Me puso él ¿Y qué te dije? Te voy a extrañar 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 Le escribí Y ahí ya él Me puso eso también Y fue como Wow ¿Qué nos pasó? Y empezamos a hablar entre nosotros De algo que venía pasando Hace un año y medio Y no nos habíamos dado cuenta Porque no nos veíamos muy seguido Pero siempre por redes Y eso Hace un año y medio Nos pasaba algo Y no nos habíamos dado cuenta Después de eso Fue triste Pero empezamos a hablar muchísimo Era whatsapp 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 A coincidir A coincidir A coincidir A coincidir En un momento ya supimos que Esto no tenía vuelta atrás Estaban muy enamorados Ya yo se lo había confesado a Nadia Ella me había dicho que sentía lo mismo Pero que si sus padres no accedían a esto Ella no le iba a dar rienda solta al corazón Así como tan fuerte Porque para ella era muy importante Lo que dijeran sus padres Y eso fue algo también que me agradó Así que lo pusimos en oración por un tiempo Yo hablé con mis papás Que vergüenza Que vergüenza Tuve que pasar tres controles Fue muy feo Porque como saben Yo soy la más chica de las mujeres Entonces El cariño que me tiene mi papá varón Y bueno Y yo con mi mamá soy Mi mamá como mi mejor amiga literalmente Era como Wow Que voy a decir Y nada Un día me acuerdo que fui Y ya casi llegando enero Fui Y le dije Mapa tengo que hablar No, perdón Miren como fue Miren los hombres de Dios que son mi papá Yo llegué Y mi papá me dice Los tenés que decir algo No Ay Dios Ella sabía Ella sabía Se empezaron a reír Y yo como saben que le tengo que decir algo Y nada Le dije bueno Creo que me gusta Michael Y dijeron Ya sabíamos Tranquila Vamos a orar Lo recibieron súper natural Lo querían Lo quieren Lo querían Y lo van a querer siempre a Michael Es una relación súper hermosa tienen Pero fue Que vergüenza ese momento Ellos me dijeron Ora Oremos Que todo se va a dar Y ahí él volvió a viajar Y contadles los controles que tuviste que pasar Bueno Como nadie está diciendo Ella quiso venirle con cuento A lo que A lo que pidieron historia Yo creo que Ya ellos se habían percatado de todo Yo Tuve que pasar varios Controles de seguridad Para poder conquistar a esta joven Eso no fue que me enamoran Y me enamoré Y me le entregaron No Primero tuvimos que hablar con Con su papá Que para mí es un amigazo De muchísimos tiempos Ya no Todos esos años Que ya yo teníamos conociendo Conociéndonos La verdadera amistad Era con su papá Y yo decía a mi amigo Que verdaderamente Me gustaba su hija Para mí Era algo muy fuerte Entonces para mí Ese fue el primer control El primer acceso Que había que decodificar No Cuando hablé con él Él me mandó a hablar con la mamá Con la mamá de Nadia Con la profeta Isabel Mi querida suegra La profeta te mira así Con los ojos No te mire así Ay cuando mamá vea este video Que risa Es así que te va mirando Y yo cuando me mire Que he observado Que he visto Que he percibido Y mamá te mira así Y te levanta un chin la ceja Y yo no sé Con la que la madre me va a salir Entonces Ella lo vio bien Lo vio de Dios Dijo que nos diéramos tiempo Que oráramos Eh Y ese fue el primer control Pero después que oramos Por un año Estuvimos seguros Más o menos ya De todo esto ¿Y sos viajante a Dominicana? Ellos viajaron a Dominicana Para vernos Porque no me iban a entregar Sin saber quién era yo de verdad A pesar de todos los tiempos Que teníamos conociéndonos Tenían que saber De dónde yo vengo De dónde salí Quién es mi papá Quién es mi mamá Esta gente vinieron a hacerme un estudio De verdad De verdad Y cuando fueron allá a mi casa Ese fue el momento también Que nadie y yo usamos Vivimos propicios para declararnos Como novios oficiales Y pedir la bendición Yo a su mamá Que estaba ahí En ese momento Y él a mis papás Fue como La bendición de nuestros padres Sobre nuestro noviazgo Fue muy especial Y muy importante Me acuerdo que ese día Oraron por nosotros Dominicana a mi Me había enamorado La verdad es que Era la primera vez Que venía al país Y me encantó Me encantó literalmente Algo hermoso Y nada Tomamos la decisión De ponernos novios Acá en Dominicana Y fue un viaje precioso Conocí la saona Que bla 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 Que bla 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 Conocí a la mamá de Michael Al papá de Michael Al hermano de Michael A sus sobrinos Bueno, en fin A toda la familia Y hubo esa química Y hubo una química increíble Yo amo a la familia de Michael Michael ya me había demostrado Que él amaba a mi familia Fue... Y esto ojalá Lo puedan ver muchos jóvenes Porque esto que estamos contando Es importante Aunque no lo crean Porque siempre La familia de Michael Siempre va a ser su familia Y mi familia Siempre va a ser la mía Así que si hay algún joven Mirando Tomen esto también Como consejo Sepan que las familias Se tienen que conocer Exacto Que vos como mujer Tenés que conocer A los papás de tu novio O a quien va a ser tu novio Él en mi caso Él en nuestro caso Conoció a mis papás primero Hubo una relación Exacto Porque son cosas que Que a la larga Pueden traer un problema Pero si uno lo anticipa Es algo hermoso Que las familias Se puedan olvidar Exacto Si tu le das simplemente rienda suelta Al corazón Para que haga Si me enamore Si no puedo más Muero de amor Por esa persona Y no analices estos detalles A largo A corto plazo Esto se va a convertir En un problema muy fuerte Exacto Entiendes Agregarle a eso Que nadie dijo Ya por todo lo que hemos contado El tiempo Que uno se dio Para conocerse Hay veces que Si las cosas son Tan de Dios Así Tiene que dar El tiempo tan largo Como que lo digo nosotros Pero nosotros si recomendamos Que por lo menos Si dentro de un año Dos años Ustedes pueden conocerse Lo mejor que puedan Eso le va a beneficiar muchísimo Porque hay gente Que no se conoce bien Y en el matrimonio Después tienen Varias sorpresas Y también También Que quiero contar esta intimidad Que busquen el tiempo Cada Cada persona tiene su tiempo No vamos a decir Tienen que estar Un año Cuatro meses Exacto Bueno no Pero si consideramos Que claramente Si estas Un mes de novio Con una persona Y te casas Probablemente La empieces a conocer Cuando ya Quizás no haya vuelta atrás O haya vuelta atrás Porque quizás Te puedes divorciar Pero es un golpe en tu vida Y una marca Que nunca más se va a ir Tampoco recomendamos Un noviazgo de ocho años Claramente Porque a ver Somos seres humanos Y el hombre La mujer Enfrentamos debilidades Hasta Jesús fue tentado Todos en la humanidad Sufrimos de tentaciones Y no es bueno Exponerse A ese tipo de tentaciones Entonces nosotros Para nosotros Fue más fácil Porque era a distancia No nos veíamos casi Pero conocemos de casos Que han estado ocho años juntos De novios cercanos Viéndose todos los días Y es muy peligroso Así que tomen el tiempo Órenlo Pero un tiempo prudente Para no caer Pero también para que puedan conocerse Entonces vamos a continuar Ese fue mi segundo control Y el tercer control Fue cuando tuve que Pedir la mano de Nadia Eso fue una historia El compromiso Exacto El compromiso Regalarle la vida Si yo le cuento Lo que yo pasé Bueno Vamos a abrir un paréntesis Eso no fue Una cosa muy fácil Espérate Porque voy yo a hablar ahora No, pero porque nos adelantamos mucho Ningún paréntesis Ningún paréntesis Solo quiero decir Que Antes del compromiso No, perdón Que antes No, como la verdad Con el celo sí puede durar más Eh... Que antes de que él Me dé compromiso Eh... Él viajó a Argentina Como seis veces Y... Nos viajamos Fue súper lindo Todo Pero él había viajado seis veces En ese año Y después Pasó Bueno, este es el canal de Nadia Aquí se va la introducción A que ella me pueda hacer Porque es un canal Ella es la que más Ella es la jefa en este canal Pero bueno Este... Cuando ya En uno de esos viajes Ya yo había decidido Que había ahorrado Para comprarle un anillo De compromiso Y yo había decidido Darle una sorpresa Yo no soy muy creativo con eso O sea, hay hombres Que se le hacen tan fácil De preparar esa sorpresa Caminos con flores Yo no soy muy creativo con eso Así que hablé con mi cuñada Vicky Y le dije Que cómo me podía ayudar con eso Nadie lo sabía Solamente Vicky y yo Entonces Buscamos varios escenarios En los cuales se podían hacer En el primer escenario Que era un lugar Que le llaman Pinamar Ahí en Buenos Aires Argentina Eh... No se pudo dar Como que no... No era el tiempo ahí Entonces Aprovechamos que la hermana de Nadia Jenny Eh... Había... No sé si he pasado Con muy buenas notas Un cuatrimetre de la universidad Y iban a hacer como Un agrado Una cena familiar Entre todos Para... Se iba a reunir toda la familia Para alagarla Por su buen desempeño En la universidad Entonces Vicky me dijo a mí Este es el momento De entregarle el anillo Porque va a estar la familia entera Ahí Menos Jenny Que al final no fue Y Jenny Los amigos la secuestraron Y se la llevaron para otro lado A disfrutar Pero... Pero ella no sabía Porque para ella también Ella no iba a ser una sorpresa La cena Exacto Fue un lío En verdad fue un lío Pero si no se daba ahí Michael ya se tenía que ir Quisimos ser tan efectivo Una sorpresa para mí Yo tanto como para nadie Y la familia para Jenny Que terminamos perdiendo El asunto El problema es Que Jenny no pudo ir Jenny ¿Dónde está? No Jenny se fue con los amigos A celebrar Con todos los amigos Que habían pasado esa materia Entonces Ese día Eh... Eh... Teníamos planeado Viquillo que comer postre Y vamos a darle el anillo A nadie Porque como saben Amo lo dulce A pedir postre A todo el mundo No es que quiero un piramisuno Que quiero un kiss cake No es que quiero un bolcan de chocolate Y yo bueno mi amor pide un postre No yo no quiero un postre Ay dios Yo no quiero un postre Y mi cuñada Vicky Que es la Sherlock Holmes De la familia La tipa Que más fría Calcula ahí Todo fríamente Me dice Me hace una seña tranquila Que yo me encanta Tranquilo que yo me encanta Se fue a la cocina Volvió Que tú quieres nadie Si quiere un té Ella quería té Ese día Ese día yo no quería Te quería té Y en el té Cuando le traen el té Viene con una jacetita Viene supuestamente Con algo Ella pensó que era una galletita Pero le entregó Entre una servilleta Le adornaron las cosas Y ella dijo Ay té con galletitas Que lindo Ella le gusta todo así siempre Los té Las galletitas Las cosas que vienen así Como que se sirven De esa manera Entonces cuando ella abrió Las servilletitas Oh pero que caja melegal Tienen estas galletitas Cuando ella la abrió Ay dios Que vio ese anillo Tiró un grito Que se oyó En el restaurante entero Mira mira No se si se va a abrir Mi suegra dijo Dios mio Porque ni mi suegra sabía Mira Nadie sabía ¿Qué es esto? Y la Y la La mesera lloró Ahí todo Ay dios Yo llorando Y cuando me doy vuelta así Michael Y yo temblando de rodillas Yo nunca había hecho eso en mi vida Para mí fue un desafío Yo soy muy tímido para esas cosas Y la palabra me fluyeron bien Por lo menos Le dije en lo que yo sentía Le invité a que Volemos Volemos juntos Que yo había decidido Y estaba seguro Que ella era la compañera Después lo que yo necesitaba Wow Y créanme que mi momento difícil Es quien me pone la mano Me llora Que prende al enemigo Es nadie Para mi vida ha sido una bendición Y desde ese día Bueno ya estábamos comprometidos Pero Jenny no estaba Cuéntale lo que pasó Ay no Bueno Lo que le pasa a mi no le pasa a nadie Cuéntale Jenny es muy unida a mi Y que ella no haya estado en el momento En la cena Donde eso pasó Fue un shock Tanto para Jenny como para mi Como para... Bueno para Michael no Porque él estaba tan nervioso Que no pensó en más nada Pero cuando llegamos a la casa Y me vieron el anillo Y todo el mundo emocionado En la casa Que 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 Bla 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 Llegó Jenny Enojada Che que complicada Si me va bien Enojada porque ella no Presenció el momento Donde su hermana se comprometía Y... Que ustedes creen que pasó Comenten ahí Comenten Les dejamos un momento Para que comenten Que creen que pasó Yo que siempre he sido malo Para las actuaciones Tuvimos que rehacer Otra vez El momento El momento El tuvo que repetir todo Quitarme el anillo Darle el anillo Que se arrodille Que digan las palabras Que verdad Es una muy buena cuñada Que la amo Para que vean Y también tuvo que ver mucho Con nosotros Porque Jenny Era la que nos manejaba Y llevaba la cita Si Jenny siempre se sacrificó Con nuestro Uber Durante todo el año y medio En Argentina Nos dejaba Vayan allá Vayan acá Jenny se lo merecía En verdad Pensándolo bien Vicky Todo Sofi también Benja Mi familia fue hermosa Durante todo nuestro noviazgo Porque Yo vine solo dos veces A Dominicana Durante el noviazgo Y él fue como ocho veces A Argentina Durante el noviazgo Fue demasiado Pero en fin Después del compromiso Todo fue hermoso Nos comprometimos El 2 de diciembre Del 2018 2018 Sigue diciendo tú la fe ya que Porque él no sabe Mira cuando Cuando Ey Ey No tiente al ojito de Dios ¿Cuándo nos pusimos de novio? Es el nombre de Jesús Ahora recibe Juegos de novio Juegos de novio Tienes que no tiente al ojito de Dios De novio nos pusimos el 28 de enero 28 de enero ¿Quién no sabe? Después el 2 de diciembre Ya nos comprometimos al año Nos comprometimos Y esperamos medio año más Para Para proyectar nuestra boda Y O sea un año y medio de noviazgo Un año y medio de noviazgo Y un año y medio conociéndonos En total Fueron 3 años Y ya casi vamos para Y ya casi vamos para un año Entonces son Sí Y si ustedes quieren saber entonces El proceso de la boda Y eso es otro video Uff larguísimo Que usted tiene que comentarme aquí Con like y todo Si usted quiere que subamos el video Usted no sabe la historia de nuestra boda Ay no 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 Tremendo Si quieren ver Ellos no se imaginan No no se imaginan Es lindo ver las fotos Y los videos Y todo Pero si quieren que le contemos Todos los detalles Acerca de nuestra boda Déjenlo en los comentarios Tú solo puedes cantar el daño ¿Qué? Tú solo puedes No los dos Ah bueno Si quieren que se grabe con Michael Lo escriben No 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 Si quieren con Michael Que lo pida el público En los comentarios En fin Queremos darles Para terminar este video Exactamente Unos consejos No queremos que solo sea Que sepan de nosotros y ya Eh Si no contarles Eh Un poquito Y darles algunos consejos Por ejemplo en nuestro caso Fue un noviazo a distancia Y que fue lo importante Porque hay muchas chicas Que me dicen a mi Nadie a mi noviazo a distancia Como hiciste para hacerlo Bueno Número Yo voy a decir una Y vos vas a decir una Para mi lo principal fue La comunicación Eh Si bien no nos veíamos Tratábamos de fijar un horario Para hacer FaceTime Eh O siempre estar preguntándole al otro Cómo se sentía Y tomar las cosas A veces cuando uno te escribe algo Uno no está sabiendo el tono de voz Con la cual está diciendo la otra persona Entonces también tuvimos que ser muy comprensivos Si por el chat se pueden malinterpretar las cosas ¿Qué más? Para un noviazo a distancia Eh Que pueda dar fruto Para mi la comunicación fue lo más importante Para un noviazo a distancia Y para que ese desfruto lo Después de la comunicación Tiene que haber una seguridad Eh Y una confianza en la otra manera Exacto Si tu no tienes seguridad Esa fue la persona que Dios te mandó Si tu no tienes esa certeza De que esa es la persona Y no te atreves a confiar en ella tanto Entonces va a venir un caos Porque no están ahí Tu no ves lo que el otro hace Entonces puede ser que la disconfianza Eh Traiga celo Y el celo a la distancia Uff Traiga lo que es una ruptura Una catástrofe Lo que es la relación Exacto Pero aparte de eso Eh Nadia de lo que es Eh Una relación a distancia A mi también muchas personas Me han preguntado Y quiero agregar a eso Como yo me doy cuenta Quien Como es la persona correcta Mira y la mayoría de personas Incluyendo los hombres de Dios No importa No hay rango espiritual Ni Ni material Ni en el mundo Ni en la iglesia Para saber O sea Para tu saber Mira si como estás A certeza Quien es la persona de Dios Para ti Mucha gente han creído saberlo Y al contrario Después cuando se casan Se dan cuenta que no Que se equivocaron Pero yo lo que recomiendo es Que número uno Que usted entienda Que Dios no une caras bonitas Con esto no digo que la persona Con la que tú te vas a meter Tiene que ser feo necesariamente No Lo tiene que gustar Pero Porque en verdad no hay personas feas En verdad hay personas Eh Para los gustos los colores Hay personas La belleza es relativa Según el tipo de persona Pero yo lo que creo que tú tienes que entender Es que Dios Más allá de la cara y del físico Él une destinos proféticos No mires tanto la apariencia ¿Por qué? Porque hay personas muy hermosas Y personas que al ojo de muchos Son quizás muy feos Pero que su corazón Su camino Está muy divorciado del camino que tú tienes ¿Cómo andarán dos juntos? Si no estuviesen de acuerdo Yo lo que te recomiendo es Que tú A través de la oración Y a través del conocer a esa persona Dejarla fluir como esa persona es Pueda ver Que esa persona Si Si es O no es La persona que Dios tiene para ti A través de la oración A través de la asesoría No escuche todas las voces Hay personas muy sabias Con un alto nivel espiritual Esta persona Ojalá que pueda ser tu mamá Tu papá Que son los que tienen Un mamá clínico para mirar Hay muchos mentores Que te pueden también ayudar A ver lo que tú no ves Porque cuando el corazón Está enamorado Ve lo que le conviene Engañoso es el corazón Más que cualquier otra cosa En esta vida Entonces mi recomendación es Divide La realidad de los sentimientos Pon los sentimientos que existen Me gusta Lo quiero Es lo que amo Pero Señor Es lo que tú quieres para mí Es lo que tú verdaderamente Elegiste para mí Porque muchas veces Lo que nuestro corazón quiere No le da por rotovillo Lo que Dios quiere entregar Para nosotros Yo no sé cuánto de ustedes El Señor le ha quitado Cosas que ustedes amaban Parejas Que ustedes pensaron que eran Pero verdaderamente Yo estaba enseñando algo mayor Para ustedes Así que ese es mi consejo No sé si te tienes un consejo para dar Y que durante el noviazgo Aprovechen para conocerse Traten de hacer salidas Obviamente de noche Traten de no estar solos Tomen esa precaución Pero si durante el día Vayan a una plaza Vayan a tomar un helado Hablen Conéctense Platiquen Platiquen Hablen mucho Y no se oculten nada Porque creo que no debe haber Nada más feo que llegar al matrimonio Y enterarte cosas ahí De cómo es la otra persona Cuando en realidad el noviazgo Es justamente para eso Para conocer a fondo A la persona con la que vas a Con la que vas a decidir Compartir el resto de tu vida Y nada Por ejemplo A nadie no le pueden venir Con ningún cuento mío Porque incluso A ella le habían venido Con algunas cosas Y yo le puse la carta Sobre la mesa Nadie sabe quién yo soy Antes de estar en el ministerio Ya en el ministerio Y yo conozco todo eso Cuáles son Cuáles son Mis debilidades Y mi fortaleza Ella las conoce muy bien Y ella le aceptó así Yo también le he aceptado Como ella es Y de verdad Que yo creo que en eso Es que está la complicidad Eso también puede ser un consejo La complicidad La camarada La El ser ¿Cómo se llama? Le dicen por ahí Compañero de crimen Pero no cometen ningún crimen No máximo Sino aliados Que haya una complicidad Entre ustedes A través de la comunicación A través de Esos códigos De no ocultar nada Entre ustedes Esos códigos de lealtad De honor Compañerismo Complicidad Exacto Así que nada Si tienen alguna otra pregunta Que podamos responderles No somos consejeros De noviazgo Ni nada Pero le contamos nuestra experiencia Y ojalá Desde esta experiencia Podamos serles de ayuda Así que si quieren El video De todo el proceso de la boda Y como están siendo Estos ya nueve meses De casados Déjenlo en los comentarios Y colorín colorado Este cuento Este cuento Se ha Acabado Dios los bendiga Chao Dejen el like Y suscríbanse al canal de Nadia Gamarra Y de repente vayan al mil Y suscríbanse también Y a Michael Soriano Que llegó a cien mil Hoy Cien mil suscriptores Esperando la placa Uh Así que nada Nos vemos en la próxima Y adiós 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 Adiós